bueno baby si seguimos con esta serie de amigos para ti no ahorita si ya se llegó la hora por eso ya tenemos aquí verdad ya estuvieron solo un buen rato y es hora de meterlas al horno así que ya este brian ya se está encargando verdad de meterlas ahí en el horno y eso la van separando y van quedando a mí si este niño se lo durmió ordenen la bien porque no nos van a caber a niños como son las cosas para que para la quesadilla solo le saca la brasa y van para adentro todas las latas pero para el pan hay que esperar un rato para que para poder meterlo ya mamá ya mamá ya mamá ya mamá ya mamá ya mamá no imaginaron andar descalzo y pararon en una brasa hasta ahora se iba a beber si 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 pero si no te morís me quemo me quemo me quemo ya huele ya huele ya huele ya huele y esto aquí no lo iban a tapar este lado este lado no se tapa Marle no se tapa este lado bien va va no ahorita no no se esta quemando el pan todavía no se le esta quemando el pan esperas le voy a hacer un pequeño enfoque de como se van dorando estas niñas si yo lo de cochino es leyón usted aquí solo hablando maldades de que solo hablando maldades ay uy uy ay porra 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 negativa pues si la la torta es que siempre escucha feo no es feo es que de una u otra forma siempre piensan mal ustedes si porque ella ya sabe bien si porque va a encontrarse acá mamá no no pues no allá al fondo tiene que meterse ajá es que ese tiene que la suda para allá y para que le de espacio para meter las otras es que ella va a buscar por este hoyo de aquí mamá y yo le digo espérate ya te lo enseñan mamá mamá ámbolos soporte no soporte 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 yo le voy a poner que no puedo porque yo acepto que no puedo ni ámbolos yo no he dicho en ningún momento he dicho que puedo usted dijo es que con este palo no se puede ir con el oso en ningún momento no creo que yo acepto que no puedo ni ámbolos y yo nunca le dije que se podía y él dice él dice que no come no te desculpan mejor en ningún momento 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 ya lo vamos a dar para que no que bueno el padre bueno verdad eso lo quedan creo que no caben todas creo que no caben todas ya no así es marley caben todas no no caben me va a deleitar con una canción ahora soy su fan carajo es verdad carajo de arriba de a tu lado fresco como una lechuga después dejas en el mejor nosotros hasta el día que veníamos grabando el último video allá de rancho o sea ayer teníamos fresco como una lechuga sí fresquecito ya hoy nosotros ya nos pasó ese sueño bueno no pero ya me veo un poquito más no por mi carro porque pero pero carajo de así me agarraba así de yo ya no mal porque no estamos mal estamos mal ajá es que ese fue el detalle que en bus y como no habíamos comido nada y yo nada ni café me cayó pésimo ese viejecito pero nada ni agua pero así es la cuestión y bueno ya quedaron todas en el horno verdad así que vamos a hacer un pequeño corto y ya cuando estén este las primeras afuera vamos a seguir así que nos vemos saludos bueno bueno niños y ahora sí después de que tuvimos unos minutos ya es hora de sacar las primeras y buenas y se ven niñas ¿estás seguro que ya se acuerda? sí pero yo que sí porque la tarde me dijo que esta se habían este cocinado ya arrebatada por el por lo que estaba caliente todavía pero yo la veo que se reventó yo lo he comido yo también es más fácil comprar báilame te preso porque yo estoy en su vida no te menciono todo el día te preso para que el mundo sepa que eres mía que eres mía No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, porque en el video En el video han salido las muchachas Ahí como andan, que ellas están lavando el pollo La Yoselin anda aquí para allá en la cocina Aquí en el video está saliendo para que vean Por si no las ven aquí presentes en el video Porque ellas están con todo en la cocina Faltan unos otros invitados especiales Que ya Pero ya van a venir Tienen que venir Así que Yo siempre digo esto Ahí va a suscribirse Suscribirse Y darle a like Sus comentarios ¿Sabes qué? Sí Esto empieza La noche también Así es La noche es más especial La noche La noche La noche La noche Depende para lo que sea Le podemos hacer mal Ok, entonces Ahí estamos ¿Qué pasa a Yanni? No le hemos preguntado ¿Cómo pasa a Yanni todavía? ¿Cómo sigue? Sí Así que sigan viendo Sí Bueno y esas nos estarán quemando ya Ya tienen hora de que están allí Pobrecita Lina Ahí viene la Marle a ver la quesadilla ¿Qué? Viene la Marle a ver las quesadillas Y era el pan Con el amor Que reírme de los tontos que fui yo Aunque aquí en mi pecho No me lata el corazón Le pido una cara de pedazo de pan De pan Sí Bueno pues Este Hoy sí ya viene saliendo Verde lo que son Lo que es el pan de torta No No me quemaron No, pero vamos a ver Cómo te quemaron Amba Se ve rico Amarillo No sé ¿Por qué será que estará amarillo? Te va a regañar Don Chico Mentira Sí No hombre mentira Esto sirve para Para que no haga caso Este Alcá lo pienso yo Como si lo hacemos así Cústico Tú si tú seriamente Lo hacemos De polémont De polémont Yo creo que De polémont Como en la acústica ¿Por qué ya no sale más? Porque el baja de esto Una más Entonces ya están Entonces Yo creo que Bueno ya estamos en navidad Navidad Bien, sabes Este Una La lata El día creo que es aquella No sé si era esa o otra Para ponerla De vuelta Hagámosla para ella Si querés Bueno de verdad Y después de Este Venimos aquí al chambre ¿Qué chambre tienen El día de hoy? No Están hablando ¿Qué tiene el poli? Ajá ¿Qué tiene el poli? Tiene mucha calada Se va a chocar Y ya se conmigo Y se pasó de calada No, mentira No, se nos viene De calada Lo pido Para madre Ah Después de este Le vamos a echar agua Sí, igual que las mía Ajá Ajá Le echamos calma ¿Para qué? No molesto No, yo en rinzo con lejillas me meto A veces ¿Por oro? Sí Sí Pero eso es para blanquear uno Es para blanquear uno Pero no blanqueí Es mentira No Ya lo comprobé dos días Para hacer así Con las caminadas que andamos pegando Las reclamadas Ay, Dios Sí Con las caminadas que andamos dando Y vamos a Con otra caminada Desaparezco yo Desaparece Ah, pero al menos estamos en la sombra Por igual Se siente Ah, sí Solo este En las montañas Nosotros De ahí nos salimos Sí Pero por fin Van a tocar en la cocina Bueno, pues Ya les vine a enfocarme Ya terminaron de lavar todo el pollo ¿Verdad? No, se me falta Dejarlo porque Ah, ya Bueno, pues voy a ir a terminar Aquí entonces De grabar esta música Güechos Vos sos el que las está Viendo Yo la mostré cuidando ¿Está bueno? Esta ya estuvo Ya estuvo Todas las cosas Ahí se ve que Les ha hecho un Un puyón Tenemos música Tenemos Tenemos pan Tenemos pollo ¿Qué más le podemos pedir A la vida hoy? ¿Qué más le pide a la vida? Pues sí Pero ayer Hasta ahora Andábamos exhaustos Bueno Yo no es mentira Dormí de 9 a 11 Las únicas dos Ahorita son las 11.57 Ah, esta hora Estaba en su cuarto Oye Y no tenías calor Yo no lo sentí ¿Qué eres? Yo sí Por eso me desperté Y como no había energía Fue madre Y como yo tengo la maña Ya me amañé A dormir con el ventilador Ya me amañé Con esa maña De dormir Con el ventilador Ya casi Pero así calienta Es malo No, es que sí Hacen daño Te puedes empachar También Hace daño Así que ahorita todavía ¿No? Hay que aguantarse Enamorar Yo le voy a hacer así Como cuando mi mamá Le pasaba pegada Una mordidita Péstemela Así Péstemela Lleva Le meto el palo Y no lo ve Están buenas Están buenas Prestamela Andy 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 Prestamela Voy a dar una vuelta Voy a dar una vuelta Prestamela Dale pues Quiero ver Ya puedes Ni siquiera un segundo De adorar Si no fuera él No te dejaría Ni siquiera un segundo De rezar Si no fuera él Estaría contigo En la gloria Se tendría que hacer De la historia De lo que es el amor De lo que es el amor Están bien Le vienen a pegar Estos niños Si no fuera él Estaría contigo en la gloria Se tendría que hacer De lo que es el amor De lo que es el amor De lo que es el amor Bueno pues con esa canción Vamos a ir despidiendo Este video ¿Verdad? Porque Ya se nos alargó Ya la primer tanda De pan También ya estuvo Así que Vamos a ir sacándolo Así que Nos vemos en el próximo video Saludos y bendiciones Saludos y bendiciones